El acompañamiento de Viniegra, sin problema un poquito, lo salva Toledo, viene Torres Nilo, Mancilla que aparece, recibe, se da la vuelta, en cara a Costa, pica Mancilla, sigue Mancilla, Torres Nilo con el pecho, Damián la tiene, se anima Damián, recorta, va a tirar, va a tirar, ¡Golazo! 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 ¡Súper gol de Damián Álvarez! ¡Qué clase de disparos sacó Damián para vencer al monstruo Álvarez y darle a Tigre en la ventaja, 2 por 0, Roberto Gómez Junco! Por si alguien hubiera tenido duda para mencionar al mejor jugador en el primer tiempo, así lo cierra Damián Álvarez, porque había sido el mejor antes de hacer esto, antes de regalarnos por mucho la mejor jugada en los primeros 45 minutos. Un golazo desde que recibe, se abre el espacio, aguanta el jalón de camiseta y después le apunta exactamente ahí. ¡Qué manera de disparar! Y cómo crea la jugada y se abre el espacio, se tiene fe en la habilidad individual, deja el chícharo en el camino, Mancilla hasta se agacha un poco y Álvarez hace el esfuerzo, pero la pelota iba fuera de su alcance, ¿quién se iba a imaginar que Damián la iba a buscar así? Mario Castillejos. Desde la perspectiva que tengo, la pelota parece que hace una comba de metro y medio, Toño, pero porque le pega muy bien, no hay que olvidar que Mancilla en el cambio de ritmo, te dejo. Cuidado porque insiste Tigres, aquí está Damián, sale el monstruo, le concede ventajas, alcanzó a estirar la pierna y ese gol fue un gol por México, GNP Seguros y Televisa Deportes, una casa más con esta anotación de Damián, aquí insiste Tigres, también topa el pared y ahora sí ya trata de salir el cuadro de Puebla, Mario.